Este es otro exclusivo del parrandero, el que la gente baila, el que todos buscan, el que todos quisieran tener, pero no se va a poder, porque es único. Cuídalos, cuídalos, no nos abandones. Es la historia como el padre, que venden una herida, y está cerca de solita, acompañando a la madre. Tengo gritos en mi padre, que un día con un niño de fe, papi, tíme en mi clemencia, que un día con un niño de fe, para perder que ambición y la libertad de la Spectre Pero como nunca yo, con sedes de inteligencia La historia de un mal padre, la historia de un mal padre Comando, 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 comando Que solo la llevaría a camino en la delincuencia ¿Dónde están los habladores de basura? Habladores que bajarían al parrandero del primer lugar Una baila es hablarlo en la boca lo que provoca Y otra tumbar al parrandero que está y sigue siendo el primero El momento, el efecto de su ausencia Fue cayendo en decadencia Y lamentó el infierno Al saber cómo envió su hija delincuencia Fija la delincuencia No lo abandones, no dejes La historia de un mal padre, la historia de un mal padre Fija elincuencia La historia de un mal padre, la historia de un mal padre Una baila es hablar con la boca lo que provoca y otra tumbar al parrandero que está y sigue siendo el primero. Papito de mi clemencia, vente conmigo a vivir para no tener que ir camino en la delincuencia. Y el padre lo regresó, aquella piel de casita y la que fue una niña, aquella niña. ¿Dónde están los habladores de basura? Habladores que abandonarían al parrandero en el primer lugar. Una baila es hablar con la boca lo que provoca y otra tumbar al parrandero que está y sigue siendo el primero. El rico la rebeldía, que solo la llevaría a su primo la delincuencia. La madre de sentimiento, al saber la realidad, lo dudó con formidad y murió de sentimiento. La historia de un mal padre, comando el cobre apecigo, la historia de un mal padre. El efecto de su ausencia, fue cayendo en dicha vencia. Comando el cobre apecigo, la historia de un mal padre. Al saber como el vino su hija, la delincuencia. Y para la delincuencia. No lo abandones, no dejes. 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 Exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice Exclusivos parranderos, el pico que no pone exclusivos malos. Porque cuando el parrandero dice Exclusivos, hasta los muertos sacan la pareja. El pico que no pone exclusivos malos. Porque cuando el parrandero dice Exclusivos, hasta los muertos sacan la pareja. El pico que no pone exclusivos malos. No lo abandones, no dejes. No lo abandones, no dejes. No lo abandones, no dejes. El mal y la policía, la dejes, la adolescencia. El gran será. Y por ti padre nunca llame. Schweizer calma padre de mi madre. Hey, tu padre 1985. If buying a la policía. ¿Que Dios primero? Así que sería si, tu madre pequeña. ¡Jean Sichería 1λ 7-1-3-2-3-3-3-3-4-3-4-5-7-6-7-6-6-6-7-7-8-7-9-4-6-6-7-7-7-8-7-7-10-8-7-6-7. El seno es que chumsソs. Y otra tumbada al barrandero Que estáis siendo el primero Al saber como envió su hija La historia de un mal padre Y a la delincuencia Solo abandones, no dejes No vi cuartos pa' que No hay temas, no hay temas No lo debes de negar No lo pides a la unidad Que no siempre nos te crees Que no es la violencia Tal vez no nos le crees Que no la vencerá Y por ti no te lo crees No hay temas, no hay temas No hay temas, no hay temas No hay temas, no hay temas Si padre es responsable Si padre es que te olvides La historia de un mal padre Como manda el coño a petigo No, como manda el coño a petigo No lo debes de pierdas Resolver, defender No lo debes de pierdas Resolver, defender Si lo hiciste tan sabroso Ni te comiste el bizcocho Si lo hiciste tan sabroso Si te comiste el bizcocho Ni te vayas El amor Mímalo 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 Mímalo